Nicaragua Tan absurdas y burdas que no me duela respirar Un país tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Somos el medio de comunicación de mayor referencia en el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío, en los 89.3 FM, en nuestro sitio web y las redes sociales Radio Darío, renace de las cenizas, innova y se transforma en el contexto histórico por la libertad de prensa y expresión en Nicaragua Las noticias más importantes de la vida social, política y económica están aquí Hacemos la cobertura más completa desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted las noticias más importantes del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío89.3.com Y síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram Amigas y amigos sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias Live En la plataforma en Facebook de Radio Darío 89.3 Es un placer acompañarles De esta forma vamos a dar inicio a las informaciones que hemos preparado para este día Turbas sandinistas destruyen cámaras de seguridad en Radio Darío Actuando como delincuentes, turbas del Frente Sandinista en la ciudad de León Aprovecharon la madrugada de este viernes 27 de diciembre Para destruir una cámara del circuito de seguridad en la propiedad donde funciona Radio Darío Tras su destrucción el 20 de abril del año 2018 En el silencio y oscuridad del inicio de este día viernes Al menos siete motocicletas conducidas por delincuentes afines al partido de gobierno en la ciudad universitaria Arribaron al medio de comunicación Usando pasamontañas y cascos de motocicletas Así los sujetos ocultaron sus rostros para no ser identificados por el delito cometido contra la propiedad privada La cámara de seguridad destruida por los delincuentes captó el rostro del sujeto Que usando un desarmador intentó desinstalar el equipo de seguridad Ante su incapacidad se vio obligado a tirar un puñetazo con el objeto para destruir la cámara Mientras era grabado Tras cometer el delito los sujetos regresaron a sus motocicletas y abandonaron el lugar Es la segunda ocasión que Turbas del Frente Sandinista y grupos paramilitares Atacan las instalaciones de Radio Darío Destruyendo cámaras de seguridad El 9 de septiembre pasado lo hicieron Tras la visita a León Del director de este medio de comunicación Aníbal Toruño Y representantes de la empresa privada Estos últimos fueron agredidos En la salida León-Managua Una fuente dijo a Radio Darío Que 12 personas con cascos a bordo de motocicletas Luego de las 11 de la noche de ayer jueves 26 de diciembre Salieron de la casa departamental del Frente Sandinista En la ciudad de León Ese mismo grupo que destruyó la cámara de seguridad de Radio Darío Atentó contra la vivienda de Ricardo Moncada Presidente de la Asociación de Agricultores de León La vivienda ubicada en el barrio San Juan Fue atacada con piedras y palos Según afirma una fuente a Radio Darío En la propiedad no se encontraba el ciudadano Ricardo Moncada Pero sí unos familiares Que vivieron un momento de total angustia Cuando veían que los delincuentes Intentaban con una herramienta Desmontar el portón de la vivienda Darío Noticias La Comisión Interamericana de Derechos Humanos Emitió la Resolución 61-2019 Mediante la cual otorgó medidas cautelares de protección A favor de Bayron José Corea Estrada Y su núcleo familiar en Nicaragua Tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad Y urgencia de riesgo De daño irreparable a sus derechos De acuerdo a la solicitud Tanto el beneficiario como su familia Se encontrarían siendo objeto De hostigamientos Amenazas de muerte Y hechos de violencia De los que participarían Agentes estatales Presuntamente Como resultado de la participación En las protestas iniciadas En abril de 2018 Y los cuales Tendrían mayor vigencia Desde su liberación De prisión En junio De 2019 Los solicitantes Alegaron un constante hostigamiento En la casa Del beneficiario Y en casas De sus familiares Por parte de policías Y de terceros armados Que buscarían ingresar A su vivienda Por lo que el beneficiario Se encontraría Actualmente Resguardado En la casa De un familiar La comisión solicitó Al estado de Nicaragua Que adopte Las medidas necesarias Para proteger su derecho A la vida e integridad De Bayron José Corea Estrada Y los integrantes De su núcleo familiar Asegurándose Que sus agentes Se respeten La vida e integridad Personal De las personas Beneficiarias De conformidad Con los estándares Establecidos Por el derecho Internacional De los derechos humanos Como proteger Sus derechos En relación Con actos de riesgo Que sean atribuibles A terceros Darío Noticias A terceros Día de la ciudad A terceros A terceros Gracias. Gracias. Karen Lacayo. El 25 de diciembre tuvieron una visita especial. En ese momento, Lacayo les relató a su madre y a ella el atentado que sufrió. Estima que eran las 5 de la tarde del 23 de diciembre cuando entró un hombre que creen es custodio del sistema penitenciario nacional. Lacayo estaba de espalda y el agresor se dirigió hacia él con un puñal. Pero el otro reo, conocido como Furia y Toro, lo defendió y salió lesionado, pero no fue de gravedad, cuenta Karen. La loba le logró quitar el puñal al agresor y después llegaron otros custodios para dispersar la situación, explicó Karen. El reo político Edward Lacayo fue condenado a la pena máxima de 15 años de cárcel por tráfico de drogas en agosto de 2019. Sin embargo, su familia asegura que él es un preso político y que participó en el levantamiento cívico en Masaya contra el régimen sandinista. Karen Lacayo cuenta que su hermano vive bajo constantes violaciones a los derechos humanos. Lo amenazan diciéndole que va a salir en bolsa negra, que va a salir muerto, que no va a salir jamás ni nunca de ese lugar, relató Karen Lacayo. La neumonía sigue cobrando vidas pese a las campañas de los órganos oficialistas a lo largo del año. Hasta el 14 de diciembre pasado, 403 nicaragüenses murieron por esta enfermedad. Las víctimas más vulnerables son los niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, de acuerdo al epidemiólogo Leonel Arguello. El Minsa revela que hasta la segunda semana de diciembre de 2019 se contabilizan 106,419 casos de neumonía. En 2017 y 2018, esta enfermedad causó la muerte de 786 y 568 personas respectivamente. El informe del Minsa omite datos como edad, sexo, origen de la víctima, lo que impide realizar un diagnóstico acertado, expresó Arguello. En los últimos dos años, la neumonía ha sido la principal causa de hospitalización y la novena causa de defunción en el país. Este año no ha sido la excepción, puesto que es la primera enfermedad epidémica con más números de muertes. Entre los factores que propicia a la persona que sufre neumonía está el humo de la leña y cigarrillo, un problema existente en Nicaragua, ya que las familias nicaragüenses aún utilizan leña para cocinar. Desmejoramiento de la salud, fiebre constante y cansancio son los signos de alerta que debe tener en cuenta la persona que sufre alguna infección respiratoria. La tos es un mecanismo de defensa porque trata de sacarte la flema. Lo ideal es tomar mucha agua para sacar esa flema, dijo el doctor Leonel Arguello. 178 nicaragüenses deportados de Estados Unidos. Proveniente de la ciudad de Alejandría, estado de Virginia, arribó a Nicaragua este viernes 27 de diciembre al aeropuerto Augusto C. Sandino, en Managua, un avión con 178 nicaragüenses deportados de Estados Unidos. En este grupo arribaron ciudadanos nicaragüenses a quienes les fue negada la solicitud de refugio en suelo estadounidense luego de huir de la represión estatal en Nicaragua desatada en abril 2018. Pablo Cuevas, asesor de la CPDH, dijo a la plataforma Boletín Ecológico que le demandaron acompañar algunos casos de los ciudadanos que arribaron deportados que podrían ser protegidos por la ley de amnistía que el gobierno promulgó en junio pasado. Mira, tenemos entendido que vienen deportados 178 ciudadanos nicaragüenses. A nosotros nos han solicitado acompañamiento a algunos casos. Tenemos entendido que en su gran mayoría no son ciudadanos que estuvieron vinculados a la lucha cívica iniciada en abril del año pasado, solo algunos cuantos de ellos. Pero recordemos que el gobierno promulgó una ley de amnistía. Esperemos que aunque se haga eso, respetar su propia ley, su propia legislación, el espíritu de esta ley que según ellos han manifestado es de reconciliación. Entonces veremos si eso pasa en este momento. Solidaridad con el padre Edwin Román. Las imágenes del padre Edwin Román oficiando la misa de Nochebuena alumbrado por centenares de velas denunciando que era víctima del acoso gubernamental por cuestionar los abusos a los derechos humanos provocó solidaridad de decenas de nicaragüenses. Distintas personas se sumaron a la iniciativa que propuso el exiliado Marvin Parrales de recaudar fondos para comprar paneles solares y poner fin a la oscuridad impuesta en el templo. Parrales junto a otros exiliados vieron las imágenes en la iglesia lo que provocó indignación por las condiciones en las que el sacerdote de 59 años se ha visto obligado a predicar la palabra de Dios. En las redes sociales propusieron donar un aporte económico para comprar paneles y que la mejor vía para hacerlo sería el mismo sacerdote. Mediante un mensaje en la red social Twitter el párroco Román agradeció la iniciativa de la población dijo que contaba con una cuenta bancaria en mínimo y a mitad de enero de 2020 daría una respuesta sobre el proyecto de paneles. Agradezco la iniciativa de los paneles solares la parroquia cuenta con una cuenta bancaria que permanece en mínimo a mediados de enero les tengo respuesta después de haber consultado al equipo parroquial bendiciones expresó Román. Darío Noticias Así llegamos al final de esta edición informativa como siempre nuestro agradecimiento para cada uno de ustedes por la sintonía prestada les invitamos a que también se pueda informar a través de nuestro sitio en la web www.radiodarío8913.com Ha sido un placer informarles se despide de ustedes Francisco Torres Tapia Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Calidad que se escucha E o no 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 Gracias por ver el video.